Nuestro amor Yo que tanto presumía, me saqué la lotería con esa mujer y me equivoqué Para el plomo de mis manos, yo no estaba entre tus planes, nada funcionó Porque el día menos pensado, me agarraste descuidado y me dijiste adiós No sé por qué, te di las llaves de mi pobre corazón Para que me lo destrozara sin razón, te felicito por tu muy buena actuación Y cómo duele, que vine a hacer, enamorarme así de ti Nuestro gran cuento no tuvo un final feliz Pero ni modo, tal vez fue mejor así ¡Ay amor! ¡Qué poca de bonito mi corazón gitano! Para el plomo de mis manos, yo no estaba entre tus planes, nada funcionó Porque el día menos pensado, me agarraste descuidado y me dijiste adiós No sé por qué, te di las llaves de mi pobre corazón Para que me lo destrozara sin razón, te felicito por tu muy buena actuación Y cómo duele, que vine a hacer, enamorarme así de ti Nuestro gran cuento no tuvo un final feliz Pero ni modo, tal vez fue mejor así Pero ni modo, tal vez fue mejor así ¡Gracias!